Terminó la espera, arranca el 2020 con las mejores acciones de la Liga Santander. Este será sin duda tu año y para todos los amantes del fútbol que estamos más que listos para atestiguar las grandes historias que nos regala la mejor liga del mundo. ¿No me crees? Chécate nada más el espectáculo que nos espera con esta jornada 19. Sigue toda la acción de La Liga por Sling TV, partner oficial en Norteamérica. Visita www.sling.com.slash. La Liga es y suscríbete el día de hoy. Con este arranque de año, algunos equipos de la Liga Santander ya tienen listos sus propósitos. A diferencia de algunas personas que buscan dejar las copas, el Barcelona quiere cumplir la encomienda de Messi al arranque de campaña. Los culés quieren ganar absolutamente todo esta campaña. ¿Lo podrán lograr? Viajar más y mejor. El Celta espera mejorar su condición como visitante. Este será un gran propósito para ellos considerando su necesidad de salir de los últimos puestos de la clasificación. Por algo, son uno de los peores visitantes de esta campaña. Subir el peso. Muchas personas se proponen bajar unos kilitos al arranque del año. Este no es el caso de Sevilla y la Real Sociedad, que quieren demostrar que son rivales de peso. Para inquietar al Barça y al Real Madrid, deberán, por supuesto, ganar sus duelos directos en esta segunda vuelta contra estos dos contendientes. Encontrar el amor de los fans. El Getafe es una de mis historias favoritas del fútbol español. Sin duda, han encontrado comunión en su fútbol y también con su afición. ¿Podrán ganar este arranque de año contra el Real Madrid y así ganarse el corazón de todos? La primera prueba de fuego para el Sevilla llega tempranito en el año. Van a tener la oportunidad de recibir a un equipo completo. Por algo, están en el top de las mejores defensivas. Hablamos, por supuesto, del Athletic Club, que hay que considerar que una vez que terminó el año enfrentando al Real Madrid, quieren demostrar que están listos para el prime time. Los blanquirrojos quieren seguir demostrando que el Ramón Sánchez Pizjuán es un lugar de respeto y puede convertirse en una de las plazas más complicadas de la Liga Santander. Las posiciones en la tabla podrán decir una cosa de la Real Sociedad y el Villarreal. Pero la realidad nos dice que en este duelo de ofensivas en donde los goles y el buen fútbol pueden estar garantizados, no solo nos emocionan las estadísticas en conjunto que posicionan, por supuesto, a estos dos equipos en el top de ofensivas de la Liga Santander, sino que también las individualidades. Tenemos de un lado a William José, que sabe aparecer en momentos importantes para su equipo, y del otro lado tenemos a un viejo lobo de mar que ha tomado la batuta del submarino amarillo y sus goles hablan por él. Preparen sus gargantas, porque además de gritar feliz año nuevo, los goles de la Liga Santander, créanme, los van a dejar afónicos. Sigue toda la acción de la Liga Santander por Sling TV, para un oficial en Norteamérica, visita www.sling.com.com y ahí van a poder disfrutar de las mejores acciones de la mejor liga del mundo. Recuerda que esta es la mejor previa al fútbol español. Yo soy William Villanueva y nos vemos la siguiente semana.